Ay, que se me sentaron otra vez Eso no se vale Los veo sentados, los veo tranquilitos Tenemos tres, tenemos bajos, tenemos percusión Todavía podemos seguir bailando Tenemos a mi amigo, el de los timbales Todavía timbaleando Vamos a ver ¿Ustedes quieren que paremos? Paramos Seguimos Paramos Ahora sí Armonía Venga con tu vallito No, pero Te digo más Si hay esto Que ya se está cerrando Para armar un salzón de lo bueno Le vamos poniendo un poquito de cuerdas Vamos a ver cómo suena eso Elegante, elegante ¿Sabes qué pasa? Que todo esto viajó, viajó, viajó Y llegó a América Se fusionó con las armonías modernas del jazz Esas influencias que vinieron Y lo hicieron Mediendo una estructura ahí Bien apretadita, rica De esos metales Y ahora sí Y ahora sí nos vamos a ir Agua Ahora sí Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Pa' que no sepan Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir Colau Lentes oscuros pa' que no sepan Que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina Un ángel va recorriendo la acera entera Por quinta vez Llega un sábado Entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo Y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marca Pero tú sabes La policía Pedro Navarra La mano siempre dentro del gaba Mira y sonríe Y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista de esquina a esquina No se ve mal más Esta descierta es toda la avenida Cuando de pronto Esa mujer sale del salvaje Y Pedro Navarra Aprieta un puño dentro del gaba Mira pa' un lado Mira pa' el otro Y no vea nadie Y a la carrera Pero sin prisa Cruza la calle Y mientras tanto En la otra acera Va esa mujer Me fue un puñando Pues no hizo peso Con qué comer Mientras camina De viejo a muy vivo Saca un revólver Y va a guardarlo En su cartera Pa' que lo estorbe Un 38 Es mi tan grueso De la especial Se carga encima Pa' que la libre De todo mal Mi Pedro Navarra Una puñal en mano Le fue pa' encima El diente de oro Me iba alumbrando Toda la avenida Mientras reía El puñal de un día Sin compasión Cuando de pronto Sonó un disparo Como un cañón Mi Pedro Navarra Cayó en la acera Mientras veía Esa mujer Que no de volver En vano Y de muerte herida Ay, le decía Yo qué pensaba Hoy no es mi vida Esto es sala Pero Pedro Navarra Tú estás peor Tú estás en nada Y crean de gente Que aunque hubo ruido Nadie salió No hubo curiosos No hubo ofrenditas Nadie lloró Solo un borracho Con loco Se tropezó Cogió el revolver Puñal Lo empezó Y se marchó Y tropezando Se fue cantando De esa vida Me coloqué Aquí le traje Y da el mensaje De mi canción La vida De la sorpresa Sonpresa Será la vida Ay, Dios La vida De la sorpresa Sorpresa Será la vida Ay, Dios No lo bajaba Dos de esquinas Venga hierro Matar A hierro Ternita La vida De la sorpresa Sorpresa Será la vida Ay, Dios Aliente pecado Para el suelo Que danzante En vez de una sardina Me juró Me dejaste Ternita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué colores? Ayúdenme ustedes en la laguna, por favor Mira cómo dice La salsa es lo más sublime Para el alma divertir La salsa es lo más sublime, caballero Para el alma divertir Y se debiera de morir ¿Quién por buena no la estime? ¿Cómo se llama la reina de la salsa? Si mañana yo me muero, no se olviden que se llamó Si esta noche se me olvida, no se olviden que se llamó Celiacruz 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 ¡Qué lindo Celiacruz! Celiacruz ¡Qué rico Celiacruz! Celiacruz 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 Escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes doy a brindar y canto a olvidar, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Volvieron a divertirse y pagaron en las puertas, no hay tiempo para tristeza, no, mi cantante comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta. Oye muchacho, tú estás setillo, siempre con lembras y inquietas, y nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el sol se acaba, Soy otro humano cualquiera, y sigo mi vida, de risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. Yo soy el cantante, los que me siguen, mi canción viene a brindar. La vida me ha dado todo, es engaños e ilusiones Hoy te dedico a mi mejor fregoña Y el fregón de la montaña, es así que la canción es Escucha mi fregón que dice La vida me ha dado todo, es engaños e ilusiones Hoy te dedico a mi mejor fregoña Hoy te dedico a mi mejor fregoña Hoy te dedico a mi mejor fregoña No es tan fácil de cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico a mi mejor fregoña Si no me quiere, si no me quiere, no venga, ven, paga, no venga, porque yo ya llegué tu vez Hoy te dedico a mi mejor fregoña Yo soy el cantor, te vamos a celebrar, no quiero tristeza Lo mío es cantar, canta Hoy te dedico a mi mejor fregoña Canta, si quiere cantar, baila, si quiere bailar, mamá Hoy te dedico a mi mejor fregoña 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 Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te da ya duele Oye, no, después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele ¡Venga! Ahí nada más Y la palma, ¿dónde están? Vamos a ver, mi niña Si tú sabes llorar conmigo Llorarás y llorarás Todo lo que yo sufrí Todo lo malo que hiciste Oye, mira los palmarás Llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora el que ríe soy yo Que no, que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Llorarás y llorarás Mi vida como yo quiera Llorarás y llorarás Que nada más pena Por amor a Magdalena Llorarás y llorarás Ahí nada más Eso me dice Aplausos para ustedes Que se vale Aplausos para ustedes Ya noche en inmenso Tan inmenso como el cielo Hoy te apodaron jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Te apodaron un barco Para que naden el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Y volar, volar sin miedo A lo más libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amar cosas hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga No, 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 no No, 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 no del otro y jamás nos dejaremos que aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos en el universo negro como el héroe más puro voy a construir de banco nuestro amor para el futuro con la noche cerrada voy a detener el tiempo voy a soñar a tu lado que nuestro amor es eterno y volar volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento volar volar sin miedo los palomas libres tan libres como el viento y vivir vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin aliento soñar soñar despiertos un mundo sin razas sin colores sin lamentos sin nadie que se ocorra nos amemos soñar soñar despiertos vivir y vivir y vivir lo nuestro voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado y vivir lo nuestro y vivir solo viviré solo viviré con tu estero y amarnos hasta quedar sin aliento y amarnos sobre y vivir lo nuestro volar tan lejos como palomas libres como el gancho los pies me engendrón como el sol y vivir que yo te amo para que voy a sentar por aquí me desespero la, la, la la, la la, la, la los más despiertos vivir lo nuestro vivir lo nuestro volar tan lejos volar, volar, volar soñar despiertos vivir lo nuestro vamos a vivir lo nuestro déjame, déjame, dame, 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 dame hasta quedar sin aliento soñar despiertos vivir lo nuestro vamos a vivir lo nuestro vamos a vivir la, la, la... la la... Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste A un guarda fiel en aroma a aquel tierno clave Ayer encontré la flor que tú me diste Guardo aquella carta que me escribiste Que un rojo pasional tenía una marca Tu firma junto al clave me puso triste Guardo aquella carta que me escribiste Regrese por favor, tu vida es muy corta Salgamos de la duda y del dolor Muy bien dice el cantor, lo pasado no impierta Que todo nuestro orgullo es lo peor Pero menos la pasión, pues la vida es muy corta Queremos del calor, el corazón Baila bien si te borro de señal a mi casa No se busquen a la herida, pero mi cuerpo es raro Baila bien Levanten ya todas las nenas Y busquen la vida buena Con cariño y alegría como el agua y la arena Levanten ya todas las nenas Que la vida es torna No se, por fin te lo dirás me importa Oye Ya la mire, ya la mire, ya la mire Ya la mire, ya la mire De mi tierra bella De mi tierra santa Oye vocecito de los tambores y los timanes Alcumbanchar Y ese plegón que canta un hermano Que de su tierra viva lejano Y los recuerdos de ese llorar Una canción que vibra sonando Y ese dolor de su propio llanto Y se le escucha pelar Arriba La tierra te da La tierra te da Eso En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De la visita La tierra suspira Si no te ve más Oye La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De la visita La tierra suspira Si no te ve más Oye Dale tu palo muchacho Eso Ahora sí Ahora rígame Dale tu palo Mi tierra 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 La cintura, la cintura ¡Ay, van a maravilloso! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, señor! ¡Qué rico, qué rico! ¡Cómo se goza en tu tierra, mi vida! Yo te lo dije, yo te lo dije. En la tuya también, mi amor. ¡Ay, que se me sentaron otra vez! ¡Eso no se vale! Los veo sentados, los veo tranquilitos. Tenemos tres, tenemos bajos, tenemos percusión. Todavía podemos seguir bailando, tenemos a mi amigo. Es el de los tripales, todavía tripaleando. Vamos a ver. ¿Ustedes quieren que paremos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Vamos a ver. ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Bueno, pues lo seguimos, entonces. Vamos a hacerlo así. ¿Sabes cómo? Ahora para terminar, porque en algún momento hay que parar, señores. Pues vamos a hacer unas temitas. Que no eran salsa, pero la salsa se los apropió. Y vamos a ponerla conciera, haciendo ustedes. A ver qué les parece. Vamos a empezar por este. He vencido mil montañas, he llegado hasta el fin. Y es por amor a ti, y es por amor a ti, y es por amor a ti. He corrido, transitado, conquistado, esta ciudad, nuestra ciudad, y es por amor a ti. Para decir, para decir, la ven paz, para el lujito. Para decir, la ven paz, para el lujito. He besado muchos labios y he sentido la pasión. Fui dentro de mí, fui dentro de mí. He hablado con un ángel, y he estrechado con el diablo, la noche es calidad. Para decir, la ven paz, para el lujito. Quiero 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 decir, la ven paz. helemaal Pero en el tranvía el bollero va Y un anillo de oro le compró Y se lo da Celia que en la orquesta está Y ella le canta al compadre esta canción No la vi, no la daba, no calla Mira que sabrosa No la vi, no la daba, no calla Mira que sabrosa Y que rico Wow No sé qué está pasando, que todo está al revés Tú ya no me besas Y tú no lo hallé Y a la noche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No golpes a la noche No golpes a la playa No golpes a la lluvia Será que no me amas No golpes a la noche No golpes a la playa No golpes a la lluvia Será que no me amas No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Me dejas de amarte No siento tus caricias Me veo tan distante Algo entre nosotros no va bien No golpes a la noche No golpes a la playa No golpes a la lluvia Será que no me amas No golpes a la noche No golpes a la playa No golpes a la lluvia No golpes a la lluvia Será que no me amas No golpes a la lluvia 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 Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida Cualquier tiempo Cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave y la cadencia De cualquier generación En las manos del conguero En los pies del bailador En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una conversa Con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Arriba Tenerife Arriba la laguna Que nos vamos Sobreviviendo En esta vida Mira lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo 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 Para que a la gente Me siga oyendo Sobreviviendo 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 ¡Oigase! ¡Oigase alerto! ¡Oigase alerto! ¡Oigase alerto! Go sobreviviendo Lo sobreviviendo 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 例えば ¡Suscríbete al canal! Yo viviré, yo viviré, yo viviré y sobreviviré ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.